Indignación causó entre la comunidad del municipio de Cajibío los hechos de inseguridad que se presentó en la parroquia San Juan Bautista de la localidad, donde fue objeto de hurto por los dueños de lo ajeno que se llevaron la custodia de un elemento sagrado para los católicos. El valor es religioso, cultural y pues un patrimonio de la comunidad cajibiana de la parroquia San Juan Bautista de Cajibío. No sabría decir exactamente el precio monetario, pero sí es un valor histórico muy bueno. Pues decir cómo ocurrió a uno le queda difícil. Usted ve que la persona, los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Buscan la manera de hacer el mal. Los habitantes del municipio de Cajibío reprocharon el hecho y la inseguridad que azota al municipio. Pues para nosotros es como muy doloroso porque son cosas muy sagradas a las cuales uno debe tener mucho respeto. Pero pues igual eso es lo que se está presentando aquí dentro del municipio y en una vereda lejana. Entonces pues sinceramente uno queda es como impresionado por lo que está pasando. Desde las entidades oficiales realizan las investigaciones pertinentes para dar con el paradero de los sujetos y del elemento que es valioso para la fe de los cajibianos. Pues es un hecho lamentable sobre todo para la comunidad feligresa de la iglesia de San Juan Bautista de Cajibío. Hemos venido hablando con el señor párroco. Hemos hablado con el señor párroco valorando a qué obedeció este hurto porque no hubo violencia. De las rejas, de las chapas como tal parece ser que se adelantaban unas actividades de mantenimiento al interior de la iglesia y los delincuentes aprovecharon este momento. El reporte que tenemos es un hurto a uno de los artefactos de la custodia de la iglesia. Es un elemento muy valioso y data del siglo XV. Lamentamos profundamente y estamos trabajando en las averiguaciones y en las investigaciones pertinentes para dar con el paradero. Invocando pues que el ciudadano que erróneamente cometió este hecho pues devuelva este bien que es de patrimonio del municipio y sobre todo de la iglesia y los peligres de la iglesia de San Juan Bautista. El secretario de gobierno indicó también sobre el robo de un vehículo de la alcaldía. Pues se trata de un lamentable hecho que afecta a la institución, a nuestra entidad territorial, municipio de Cajibío, cuando en horas de la madrugada hurtaron el vehículo institucional. Es una Toyota Land Cruiser modelo 1999. Estamos pues haciendo el respectivo denuncio y haciendo las investigaciones pertinentes para dar con el paradero de este automotor. ¿Algún consenso de seguridad sobre estos hechos que están pasando en el camino de inseguridad? Sí, hemos venido atendiendo la situación de inseguridad que se nos ha venido presentando recientemente. Estamos trabajando articuladamente con el Ejército Nacional, con la policía. Se ha venido intensificando operativos pero infortunadamente la delincuencia está desbordada. Desde el municipio de Cajibío, Yamir Mosquera, Novedades Noticias.